Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis guayas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y Pablito se queja Frío cuando se marcha He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Ella nunca estaba Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Y cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Y él sentía con besos El mar de tus labios En toda tu escalera Y el mar de tus labios 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!